¿Cómo quiere quemar? Tenemos un anti-knock bug Ahí está, anti-knock bug Vale chicos, pues Kid, Iron Golem por aquí Y nada chicos, estamos en un nuevo mapa Que se llama Cauldron Por lo menos para mi, no sé desde cuando está este mapa Pero bueno, yo ya llevo tiempo Sin jugar en cube Y tal Entonces No lo conocía Y nada, la verdad es bonito Y está bastante bien trabajado y currado Y tal, aunque a mi esto De brujería, magia negra y todas estas cosas Estilo así de construcción, no me gusta mucho OP, Nick LOL, overpowered chest Para empezar, empezamos bien Y ricamente Me elijo el Iron Golem Solo porque es OP OP 3, 2, 1 ¡Uno! ¡Vamos papito rico! Ah no, pensé que era la otra cuenta La cuenta de... De que ya salías Ay, venga Chicos Llevo tiempo sin jugar Skywars La verdad Vamos a ver que tal se nos da Vamos a ver si Mike Sigue tan manco como siempre O de verdad va a hacer algo decente Te quiero Mike Bueno chicos, pues Vamos bastante bien La verdad ¿Tú qué tal vas? Sí, full diamond me tocó O sea Tengo 45 manzanas de oro para vos Lo único, no tengo sarco Tengo underpearl La tira vacía ¿Vos o a la disla que tenés enfrente? Eh... No sé lo que tú veas No tengo arco Compañero del metal Yo tengo punch 3 ¿Y para mí tenés alguno? No Lo tira tu visa Ah, tengo spada de knockback Si haga contigo Vale Tengo spada de knockback Yo tengo spada sharnes Dos sharnes 4 tengo Te tiro una por ahí Vale Tenemos uno allí Vente aquí Te tiré unos pantalones Ah, yo tenés Toma Nick Ponte ahí encima Ponte ahí encima Dale, dale, dale Vos dale, vos dale Vuela pajarito Me encanta, en serio Hace punch shot Tenía arco este ¿De qué? De punch 3 Perfecto Nick Ya está Buah, hace mucho tiempo Que no hago punch shot No me va a salir Yo también hace mucho ¿Vamos al medio? A ver, espérate Te tiro al medio Nick Nick Nick, que te tiro al medio Vamos Espera, espera, espera Cuidado porque el medio Tiene vacío Hacia el ojo Hacia el ojo de De Cutulu De Cutulu, sí Espera, espera, espera ¿Vas? No Avísame Ahora Fuck Uy, casi no llego, tío Uy Hay un tío aquí, hay un tío aquí Hay un tío aquí Le doy con knockback Hasta luego Yo me lo voy a jugar Con un punch shot, ¿sabes? No, 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 no ¿Dónde estás? Yendo al medio ¿Para atrás? ¡No! ¡No! Cuidado que hay uno ya Que no sé si va a ir al medio o no Lo veo Hacks ¿Quién dice hacks? Por ahí, ¿a quién? A vos no, ¿no? Joder, tío No le doy Vamos al medio de todo Sí, esperé que hago punch shot Y voy Oh, God damn Oh, God damn Ahí la gaso Y no salió la flecha Lol, se me bugea al cofre ¡Bullshot! Acá estoy Vale Tienes que empujarme hacia esa isla Y rápido Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Oh, God damn Oh, God damn Oh, God damn ¡Qué épico! Madre mía ¿Cómo vamos a hacer esto? En serio Vale, Sharnes 4 Vale, tengo el inventario lleno de manzanas De... ¿De oro? Sí Yo tengo 2 de notch, ¿sabes? Yo también No, yo 3 ¿No querés hacer punch shot? ¿No querés jugártela? Es lo que voy a hacer Pero con cuidado, tío A ver si te sale Hacks ponen Pero no sé a quién Vale Vale, no hay nadie cerca, ¿no? No Cuidado Hacelo bien Aprendí a hacer punch shot Acabaría antes Haciendo un puente normal ¡Vamos! Hacé puente y ya está Esta partida pone la completa Dios mío Esta partida pone la completa Vale, chicos Pues ahora estamos en el mapa de Jungle Y vamos a coger la Iron Golem otra vez Y nada, chicos Que... Este mapa lo han cambiado hace tiempo Bueno, ya hace Y no recuerdo si lo subí al canal Eh... Yo creo que sí Creo recordar que sí Pero bueno Por si acaso Por si la duda Pues aquí estamos en una partida de... De Jungle ¿Qué? Eh... Nada, que estamos aquí en el mapa de Jungle No, 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 no Ah, vale, vale ¡Ja, ja, ja! Welcome to the Jungle Power... Power 1 Y espaditas de diamante para mi Nick Ya tengo ¿Por qué no me chupas bien... El pie? Qué asco Y vamos a ver si... Oh, tengo arco Si esta se nos da mejor que la partida anterior Es que, madre mía Overpowered En Minecraft Eh... Mola a veces Es que... No sé Cuando se ponen a campear con el punch Claro Ñeñeñeñeñe Tres flechas, ¿sabes que tengo? Pechera de diamante para Nick Eso me gusta Que... Desde los árboles podemos hacer puente rapidísimo Ah, pensé que ibas a hacer puente a mi isla Pero no Parece que solo me agaste Era para hacerte ilusiones Eh... ¿Necesitas algo? No, no No Hola, bebé Adiós, bebé Ah, no No te mueres Hola, bebés No disparan de un lado No se murió Oye, que por mí mejor Si no te quieres morir No pasa nada Así me das tus cosas Y ya tengo power Espada achetada Pico Que nos tenía Este tío es un grande Dijo, no Mejor no me caigo Mejor le doy las cosas A este buen hombre Te hice de ya Y se puente hacia la próxima isla Vale Pero por debajo Hay uno Tenemos uno abajo Sí, lo veo Va a subir Le di un flechazo Le di otro Y yo me llevo la kill No me mata, me mata Uy Pensaba que asististe la kill por lo menos Sí, porque si no te mata No es por nada Eh... No tenía botas este Sí, estaban aquí Ah, ¿me las das? Sí, toma Y esto Y esto Y flechámenes Tomo flechámenes Flechámenes Mujer Eh... Tengo 52 flechas ahora Joder Yo tenía 40 Yo tenía 40 solo Y te di 20 Tenemos detrás Toma, Nick Toma, le he dado Pero no, no ha muerto Madre mía, que se lo está jugando ahí entre las lianas Que es George de la selva Que es George de la selva No es George de la jungla Acá es... No, ya ni me acuerdo George, George, George de la selva De la selva Aquí es George, George, George of the jungle Es lo mismo Ya Se pira Es tonto, tío ¿Por qué huye? ¿Por qué somos dos? Uy, uy, uy Casi me da ¡Eh! De atrás, de atrás, de atrás, Nick Tenemos uno al lado prácticamente Voy Cuidado, cuidado Que me disparan de los dos lados ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, me tomo una manzana de oro, eh Yo también Yo también porque estamos encerrados Madre mía, madre mía, madre mía Me matan Me tomo otra Sí, ahora viene el otro No te jode Venga pa' tu casa Venga pa' tu casa Venga pa' tu casa Vale, uno muerto Y otro más GG No, sigue vivo ¿Sigue vivo? Sí, cayó al atrás No, estoy muy baja vida ¡Sí! ¡No! ¡One more combo! Que más tenso Es que a mí me dejó muy mal Estamos callados en plan A ver cuándo muere Para poder reventarle la cara a mi compañero Sí, 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 sí Vale, chicos Pues para terminar Estamos aquí en el mapa de Castle Un mapa que a mí nos gusta mucho Y nada Este fue el primer mapa en que gané Es verdad Es triste porque no es un mapa que estuviera desde siempre Pero te quiero Pero yo no empecé a jugar desde el mismo tiempo que vos No, no, no Empecé a jugar mucho después, cara de pie Claro que si te decía otra cosa Quedaba mal Uy, caí arriba ¿En serio? Da igual no me... Oh, God damn Joder Me tocó el cofre PN este ¿El cofre que tiene bloque encima? Sí A mí también Tengo espada de Diamond para mi compañero Ya la tengo No sé quién será El primero que me venga es el primero que va a ser mi compañero Vale, pues te mataré a ti y a tu compañero Ok Le voy a decir Somos compañeros ¿Por qué me matas? Le voy a decir a mi compañero Oh, este muerto Lol, está haciendo el bug Está haciendo el bug No tengo bloques ¿Cómo es el bug? No sé exactamente cómo se hace Pero la gente lo hace Y si me mata este tío que hizo el bug Me va a dar mucha rabia Bien Bueno Eh, no tengo bloques, Nick Para ir a tu isla Y no me voy a poner a talar madera Vale, espérate Vol... Vol... Volvo 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 es una marca Oh, qué lindas flechas de colores De luz y de colooor Hola, bebé Nick, ¿un poquito se despega? Porque estaba crasteando un arco, tío Ah, eh... Se cayó, se cayó, se cayó ¿Algo para mí? ¿Bloques o algo? Eh, no, toma, armadura No sé qué tienes Mirá qué lindas flechas de luz y de colores Te tiré una armadura full iron dentro del... Eh, sí, que me sirve solo el casco Bueno Nick, ¿viste qué lindas las flechas de luz y de color? Sí, lo vi Es súper bonito No me gusta que hayan botado a Sunset, tío Guay No sé No tengo más bloques Tengo tres yo Cuidado que nos está mirando ¡Nos mira raro! Pero nos está mirando mal o... ¡Ay! Nos vienen por atrás, Nick Sí Están dos islas de distancia Pues vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Mike, 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 Mike Buah, me dejó a dos corazones Tranquilo Que estoy acá para protegerte, guapetón Toma Hizo focus ahí a tope Sí, sí, te hizo focus a vos Tengo 17 bloques Yo 64 ¿Tenés arco? Toma, toma flechas No, ya tengo, ya tengo Deja Vale, nos viene, nos viene Uf, uf, uf Pensé que era una flecha eso Y estaba cagado Vale, no, nos viene Se va, se va Es la versión gallina, ¿sabes? Murió uno, pero ya lo acabo de beber Yo tengo arco P, no sé vos Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que lo matamos Vamos, vamos Que le hacemos la cola Cuidado, cuidado Perdón Te di una Para que aprendas Quien manda en este team Venga, vamos Quedamos tres Tengo arco P para vos, Toma Oh, que team Vamos, vamos ¿Dónde está? No lo cogí Uy Casi te caes Cuidado, cuidado Que está ahí Vale, espérate Está ahí, está flotando En la escalera el arco Ya lo vi ¿Dónde está? Cuidado que viene Viene, 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 viene Lo tenemos encima Apare la puerta Pero déjame ver Madre mía Qué estrés No sé por qué estoy shifteando yo Si el atacante es él, no yo Vamos, vamos Vale, le digo un abrazo Y ahora le atacamos Oye cuando querés disparar Y le empezás a dar click derecho A la valla, ¿sabes? En plan No, 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 no No, 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 no ¡Lul! Sí, lo vi ¡No! Para, para, no me mates Me quedó un corazón ¡Ey! ¡No! No tengo hacha, hijo de puta Sobreviviré Pero ya que te dejo Te pudiese haber matado Te pudiese haber matado hace rato Pero te voy a matar yo a ti Ah, que están aquí, allá Me dio speed, ¿sabes? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ey, vas Full Diamond, ¿por qué yo no? Esos nubes Vale, esto no podía terminar de otra forma que con una batalla épica ¡No! Oh, Dios mío, el recto Oh, Dios mío, el recto ¿Really? ¡Y me da la gato! ¡Oh! GG Así que nada, chicos Espero que os haya gustado un montón, que os lo hayáis pasado bien Y nada, ya sabéis Like favoritos, comentadnos en próximos vídeos Y hasta otra ¡Adiós! ¡Chau! 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 ¡Chau!